¡No, eso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la noche de este martes. Primero de marzo, noche de Copa Libertadores de América con participación colombiana y Camila Castiblanco nos cuenta qué pasó en Río de Janeiro, Maturín y La Paz. Octavio, con goles de William Gómez y el ex Santa Fe de Llanarias, Fluminense avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores. En Río de Janeiro, Millonario se despidió del torneo internacional con un marcador global 4-1. Vale recordar que el partido de ida había terminado 2-1 a favor del flu. El conjunto brasileño se enfrentará en la siguiente fase contra el ganador de la llave de Atlético Nacional y Olimpia de Paraguay. Ollentes también siguen en su camino en Libertadores, Everton de Viña del Mar al imponerse en el global 3-1 a Monagas. Y de Strongest eliminó a Plaza Colonia con un marcador 3-2. Y en Colombia, Deportivo Pasto y Alianza Petrolera igualaron 1-1, mientras que el Deportivo Independiente Medellín en su casa goleó 4-0 a Águilas Doradas de Leonel Álvarez. Y en México, en una larga jornada, el líder Puebla empató en su casa 1-1 con Juárez. Los Xolos de Tijuana fueron a territorio de Toluca y le ganaron 2-1. Pero ahora vamos a Europa, porque Sergio Badamon nos cuenta qué pasó en la FA Cup en Inglaterra y en Italia en el derbi de la Madonina en la Copa de ese país. Mi estimado Octavio, este martes comenzaron las semifinales de la Copa Italia con nada más y nada menos que el derbi de la Madonina, Milan contra el Inter en el magnífico Estadio San Siro. El encuentro tuvo como dominador al Milan, que no supo aprovechar sus chances y dejó escapar una gran oportunidad de ir al juego de vuelta con ventaja tras empatar a cero goles con su eterno rival de patio. El partido de vuelta se disputará el próximo 20 de abril y el ganador se enfrentará en la gran final al equipo que salga victorioso del duelo entre Fiorentina y Juventus, partido que disputará su encuentro de ida este miércoles a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Ahora vamos a Inglaterra, donde se jugó parte de la quinta ronda de la FA Cup de ese país. El Manchester City no tuvo problemas y le ganó al Peter Brook por 2 a 0. En otro juego, el Crystal Palace derrotó 2 a 1 a Stock City y el Middlesbrough dio la gran sorpresa y le ganó al poderoso Tottenham por 1 a 0. La FA Cup continuará este miércoles cuando el Luton Town reciba al Chelsea a partir de las 2 y 15 de la tarde, hora colombiana. 15 minutos después, Southampton se medirá al West Ham y a las 3 y 15 el Liverpool buscará la victoria contra el Norwich. Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros arroba blueradiocoa, arroba octazazo y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos. Esto es lo mejor del deporte. Sigan conectados con Blueradio y blueradio.com.